Bajo proceso de policías de Guanajuato por abuso contra jóvenes Esta tarde el presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, informó a través de las redes sociales que los policías involucrados en los abusos de autoridad contra dos jóvenes están bajo proceso. Sin embargo, no se dan a conocer los nombres de los funcionarios investigados y en un momento se figuran dos los responsables, cuando en el video aparecen tres los uniformados que participaron. Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato abrió un expediente de oficio para investigar las agresiones que sufrieron dos estudiantes por parte de policías de este municipio. La dependencia informó que se abrió el expediente 19-13-B tras difundirse en un medio de comunicación un video de abuso de autoridad que sufrieron los hermanos Alan y Osvaldo Zúñiga, quienes son estudiantes de la carrera de Derecho. Los afectados ratificaron ayer su queja ante la oficina del Ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera contra elementos de la Policía Municipal. Los hechos que fueron documentados con una grabación de video ocurrieron el pasado 14 de marzo, cuando los hermanos fueron detenidos por dos policías cuando tripulaban un vehículo. La Oficina de Procurador de los Derechos Humanos informó que hoy se tomó la declaración a los policías que intervinieron en este hecho. Adicionalmente, en su cuenta de Twitter, el alcalde preista Mauricio Trejo Fureco confirmó el cese de los policías involucrados en el presunto abuso de autoridad, aunque no informó ni el número de elementos ni los nombres. Mi gobierno no tolerará abuso de autoridad, escribió el presidente municipal en la red social. El gobernador de Guadajuato, Miguel Márquez, indicó que les hicieron llegar la queja, misma que se turnó a la Procuraduría de Derechos Humanos. Una vez más, mis queridos amigos y amigas que escuchan SoyMéxico.org, las redes sociales y un celular, un video que se difunde a través de estas mismas, de las redes sociales, han hecho la diferencia. De no haberse difundido este video, de no haberse hecho pública esta agravante por parte de los policías a estos jóvenes estudiantes, sin duda, el gobernador y el presidente municipal no hubieran actuado. Este es el poder de las redes sociales también. Es el momento en que la sociedad no debe de depender de los medios de comunicación tradicionales. El verdadero poder radica aquí, en las redes sociales, y todos, todos somos parte de ellas, todos somos parte de este cambio. Estamos en la era de la transformación, y todos tenemos la responsabilidad histórica de convertirnos no solamente en oyentes de la noticia, sino en partícipes de la misma. Vámonos con otra nota. Vámonos con otra nota, y bueno, por lo menos, por lo menos han cesado a, por lo menos, espero, que por lo menos a dos de todos los que participaron en este lamentable hecho, hayan sido cesados. Hay que investigar a los demás, y en especial, muy en especial, seguir al pendiente de estos dos jóvenes, porque me preocupa, me preocupa mucho lo que la bestia esta le dijo a los jóvenes, si sigues grabando de mí, te acuerdas. Hago un llamado para todos los que estén ahí en San Miguel de Allende, si es que alguien nos está escuchando en San Miguel de Allende, que pues, estén atentos, atentos a lo que pueda pasar con estos jóvenes, estos muchachos, que bueno, estaban en su derecho de exigir que les dijeran por qué, por qué eran detenidos, y por qué ni siquiera los dejaban estacionarse. Entonces, por qué después, por qué después, los amedrentan con una pistola, por qué desechan gas lacrimógeno, por qué los amenazan. Hay que decirle a esta policía, que si sigue amenazando, de nosotros se va a acordar. Huye de Veracruz, fotoperiodista acosado por el gobierno. Bueno, una nota posteada por Misa Misa, la anterior fue posteada por Gonsanto, que nos hizo el favor de investigar una actualización de esta nota. Muchísimas gracias, Gonsanto, un abrazo. Y esta que sigue, del fotoperiodista que huye de Veracruz, acosado por el gobierno, es posteado por Misa Misa. Félix Márquez, el fotorreportero que exhibió las mentiras del gobierno de Javier Duarte al documentar gráficamente la existencia de guardias civiles en el municipio de Tlalix, Coyán, se sumó a la larga lista de periodistas veracruzanos que decidieron abandonar el Estado ante el sistemático acoso y hostigamiento gubernamental. Luego de que el titular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el propio Duarte descalificaran su trabajo periodístico, e incluso soltaran la idea de que debería estar en la cárcel, el reportero gráfico de la revista Cuarto Oscuro, entre otros medios, explica a APRO las razones de su partida. En Veracruz no existen las mínimas garantías de seguridad. La situación era muy hostil y necesitaba sedesoría jurídica, dice. Márquez decidió refugiarse en el Distrito Federal donde continuará su trabajo. No quiero estar escondido ni me voy a exiliar. Buscaré la protección jurídica. A pesar de su juventud, tiene 24 años, Márquez comenzó a ejercer el fotoperiodismo hace 6 años, en 2007, todavía siendo estudiante universitario. Hoy más que nunca está convencido de que en Veracruz no existen las mínimas condiciones de seguridad ni garantías para la libertad de expresión a causa del aparato gubernamental. Lo que pasó conmigo es una falla de ellos, porque no supieron cómo callar un medio nacional como lo hacen con los locales, refieren. En la entrevista, el fotorreportero asegura que ya entró en contacto con varias organizaciones que le brindaron su apoyo, aunque aclara que todavía sigue en la evaluación de riesgos. Sobre por qué razón no salió con medidas cautelares activadas, dice que fue porque las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación para los que trabaja lo respaldaron. La decisión de dejar su tierra natal subraya no es protagonismo, confiesa que sí sintió calambres cuando el secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, declaró que había pagado dinero a las personas que aparecieron en las fotos como guardias civiles en la región del Sotavento y que por esa razón debería estar detenido. Era el secretario de Seguridad Pública, no era cualquier persona. Después me entero que intentaron hackear la página de Cuarto Oscuro y el ataque provenía de Veracruz, cuenta. Agrega que él y dos periodistas que cubrieron el asunto nunca se imaginaron que el gobierno los iba a tratar de desmentir, menos con las fotos. Creo que pecamos de ingenuos, dice. Después del hinchamiento mediático contra Márquez, la agencia Cuarto Oscuro, a través de su director Pedro Valtierra, envió una carta al gobierno de Veracruz con copia a distintos medios de comunicación en la que respalda el trabajo de Félix Márquez y asegura que las imágenes son verídicas, que no son montadas como insinuó Buganza. Asimismo manifiesta preocupación por la actitud del gobierno de Veracruz con su reportero, quien ya no está en Veracruz por razones de seguridad. Por separado, el Comisionado Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Jorge Morales, envió una carta a Duarte lamentando sus declaraciones. Como periodista manifiesto mi más profunda indignación por las expresiones de las autoridades que lejos de contribuir a la consolidación de un clima de libertades democráticas de sus ciudadanos y especialmente de los trabajadores de la prensa en Veracruz, cuya labor es cada vez más difícil, peligrosa y compleja, las debilitan, minan el respeto a su investidura y envían una nueva señal ominosa de incertidumbre y temor. En la red social de Facebook, Ignacio Carvajal, corresponsal de AFP en Veracruz y amigo de Félix Márquez, también dirigió una misiva al gobierno priista durante el fin de semana en la que le recuerda a la espiral de violencia que en los últimos cuatro años ha sacudido a esta entidad y en la que los reporteros también han sido afectados. Señor Gobernador, cuando comenzaron las balaceras en Veracruz, cuando comenzaba la flama en el país ya era un incendio, hace unos cuatro años Fidel Herrera Beltán decía y decía que eso no pasaba en Veracruz, que era un lugar muy seguro y que jamás, nunca, la violencia sería la misma en la entidad. Desde entonces hemos visto alcaldes asesinados, balaceras en plazas comerciales, secuestros al por mayor, el asesinato de más de 10 periodistas, atentados contra sus mismos secretarios de su despacho, cientos y cientos de cuerpos regados en las calles, dos matanzas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, 35 muertos en Plaza Américas y ahora que en otras partes del país se dan guardias comunitarias, usted reacciona igual diciendo que eso no pasa en Veracruz. No se enoje con los mensajeros, los hechos y la realidad ahí están, tarde que temprano lo tienen que reconocer, consigna. En lo que va del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, han sido asesinados nueve periodistas veracruzanos, seis de ellos de la fuente policiaca, además de la corresponsal de proceso Regina Martínez Pérez, además tres más tienen la etiqueta de desaparecidos y más de 30 de exiliados. Es lamentable lo que se está dando precisamente aquí en el estado de Veracruz, ya que bueno, pues ante las oleadas de violencia que se están desatando precisamente aquí en este estado, el gobierno dice aquí no pasa nada. Como el viejo PRI, aquel que supuestamente Enrique Peña Nieto y toda la bola de rateros, de corruptos, que abundan en ese partido, decían que ya no pasaba, que el PRI era un nuevo PRI. Yo quisiera saber en dónde está ese nuevo PRI, realmente no lo sé. Más sin embargo, un periodista, un fotoperiodista tiene que huir de su tierra natal, porque lejos de que el gobierno acepte que las cosas andan mal en su estado, dicen aquí no pasa nada y el señor está mintiendo. Él le pagó a personas que se disfrazaran de policías comunitarios. Que sí mismo de esta gente. Pero eso no enoja. Eso no enoja realmente. De ellos podemos esperar todo. Lo que enoja es la apatía de toda la sociedad mexicana, que sigue permitiendo ese abuso. No solamente como estos bestias que pasamos de San Miguel de Allende, que supuestamente se deberían de llamar policías, pero no son más que bestias, sino también de los que están arriba de ellos. Secretarios de Seguridad Pública, presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores. Y la gente, feliz, viendo una triste novela. Aunque mañana no tenga que tragar, pero es feliz viendo una novela. Es feliz viendo un partido de fútbol. Con eso se sienten realizados. Que si ganó la selección de México, ¡qué bien! ¡Qué bien que ganó! Pero ¿qué ganó la sociedad? Con ese triunfo de un equipo mediocre de fútbol. ¡Nada! No van a comer mañana porque ganó la selección. Ni les van a dar un aumento de sueldo porque ganó la selección. Ni se van a implementar reformas que beneficien a la sociedad nada más porque ganó la selección. Ni van a reducir el IVA. Ni van a quitar la tenencia. Al contrario, siguen y siguen pretendiendo meter y meter más impuestos. Joder y joder más la educación en nuestro país. Dejar en pocas manos las telecomunicaciones para que estén bien controlados y nadie se salga del huacal. no enoja no enoja bestias como los de San Miguel de Allende ni hipócritas como los de Veracruz. Enoja la gente dormida la gente que no despierta la gente que parece que tiene una nuez por cerebro que cree que con ver una novela tener fútbol y de vez en cuando poder comprar en un supermercado ya tiene su vida hecha. Eso es lo que molesta a esta. Empleados detectan seis tomas clandestinas en ducto de Pemex en Tamaulipas. Elementos de seguridad física de petróleos mexicanos Pemex han detectado seis tomas clandestinas herméticas durante este mes. En el poliducto de 12 pulgadas Madero Linares Cadereyta en el sur de Tamaulipas la paraestatal señaló que cinco de las tomas ilegales fueron localizadas en las cercanías del municipio de Altamira mientras que la otra se detectó en el municipio de González. Señaló que los trabajadores del sector ductos Madero de Pemex de Pemex Refinación retiraron los aditamentos colocados para la sustracción ilegal del combustible y de acuerdo a los procedimientos y normatividad de seguridad establecidos realizaron la reparación del ducto afectado en cada uno de los casos. Mencionó que el área jurídica de Pemex tomó conocimiento de los hechos y presentó las denuncias respectivas ante el Ministerio Público Federal. Refirió que la combinación de esfuerzos internos guiados por el Programa Integral de Combate al Mercado Ilícito y la coordinación con otras dependencias federales para proteger la Red Nacional de Ductos y las instalaciones ha permitido a Pemex detectar este tipo de acciones ilícitas. La paraestatal exhortó a la comunidad en general a denunciar este tipo de hechos ilegales a fin de erradicar el número de tomas clandestinas en los estados que abarca la jurisdicción norte del distrito Reynosa que comprende Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. De fuente de Sin Embargo posteado por Misa Misa aquí en la página de Soy México es lamentable que haya aquí haya sustracción de la gasolina sí es lamentable porque es parte del patrimonio nacional pero es más lamentable que este mismo combustible que podríamos producir aquí en México se tenga que hacer en Estados Unidos y nos lo tengan que revender y nosotros tengamos que vender la gasolina más cara del mundo. Eso es lo que provoca precisamente que se abran tomas clandestinas obviamente no lo digo por la gente que necesite este líquido para sus su fuente de transporte es para la gente que precisamente ve en ello una fuente de ingresos un pueblo pobre tiene que buscar en un inicio una fuente de ingresos posteriormente ya no se vuelve solo una fuente de ingresos para poder comer posteriormente ya se vuelve un modus vivendi ¿cómo se puede terminar esto? manejando una política económica social que beneficie a toda la sociedad que todos tengan la misma oportunidad de desarrollo que todos tengan la oportunidad de un salario digno solamente combatiendo la pobreza se puede también combatir este tipo de acciones ilícitas pero si el gobierno tampoco cumple su chamba de generar programas para micros pequeños y medianos empresarios los cuales generarían trabajo si no hay ese tipo de programas la gente va a seguir necesitada de dinero y se va inmiscuir en narcotráfico y se va inmiscuir también en la toma clandestina de combustible en secuestros en fin en un sinfín de cosas la gente necesita comer y en un principio no dudo que mucha de la gente que está metida en situaciones ilícitas en un principio lo hicieron por esa razón por tener que comer pero al ver que en México la manera de actuar ilícita no tiene un castigo pues se vuelve ya un modo de vida es un vicio es un vicio que tenemos que ir erradicando de nuestro país porque si no nos vamos a salir de este de este atolladero en el que estamos metidos vámonos a un corte y ahorita regresamos con todos ustedes a soymexico.org con más notas los dejo con este video y ahorita regresamos gracias por estarnos acompañando a un corte y un corte un corte y un corte un corte un corte ¡Suscríbete!